¡Suscríbete al canal! Algo parecido a las otras miniaturas que he abierto en el pasado Pero estas son como de chiste O sea, son también paquetitos pequeños como podemos ver aquí Pero los nombres están cambiados Como verán, este en vez de Rice Krispies dice Rice Krispies Por ejemplo, instead of Mortensault dice Mortensault O sea, que les cambian el nombre Este en vez de Singles dice Shingles En vez de Dr. Pepper dice Dr. Pooper O sea, que son nombres, los cambian los nombres Hacerlos así como chistosos Y ya se me está cayendo Estos son hechos por los mismos creadores de los World's Smallest Toys Y de Tops En los, me parece que eran los ochentas o noventas Creo que en los noventas salieron unas como, eran como unas calcomonías de estos Pero eran así chistosos Eran básicamente, los puedo comprar como los Si recordarán, existen los Cabbage Patch y existen los Garbage Patch Kids Que vienen siendo como, están los Cabbage Patch, los repollitos Y también existen las basuritas Bueno, esto es un ejemplo de eso Básicamente como les digo Este por ejemplo en vez de Chips Ahoy es Krips Ahoy Y así, les cambian los nombres Entonces, vamos a estarlos abriendo Creo que va a ser muy divertido Estas miniaturas están perfectas para Supongo yo como para las casitas Este, de miniaturas Aparte, si te gustan las miniaturas en sí Están perfectas porque Son pequeños A diferencia de la otra marca Esto, en estos puedes ver Una de las cosas que te vienen Por ejemplo, en este, vean, vienen estos En este viene este Y en este viene este Y ya lo demás, no ves que viene Se supone que en estos paquetitos Vienen, me parece que vi que decía Cinco cosas ¿Dónde le vi que no le, dónde le vi que no le veo? Bueno, dice, aquí dice Dice, incluye cinco productos Una calcomonía y un checklist O viene el papelito que dice los que te pueden venir Vienen cinco productos y viene Una calcomonía Entonces, este, pues vamos a abrirlos Y vamos a ver exactamente que nos vienen estos Estos son de la serie 1 Si les gusta este video Próximamente estaría siendo los de la serie 2 Yo los acabo de descubrir Estos, por eso es que Pues ahora sí que Vamos a estarlos viendo apenas Sé que tienen tiempo que salieron Pero para mí es un producto nuevo Porque yo apenas los vi en la tienda Y dije, los voy a comprar Para hacer un video Creo que va a estar muy divertido abrir estos Y estos paquetitos eran de Si no me equivoco Seis dólares cada uno Como un par de dólares menos que la otra marca Como les digo Y básicamente es un producto nada más que O parecidos nada más que Les digo que en estos cambian las palabras Pero si te das cuenta También funcionarían para las muñecas O para las dioramas O ese tipo de cosas Así que bueno Sin más ni más Vamos a abrirlos Ah, y otra cosa Dice aquí que hay 66 Para coleccionar Así que vamos a poner estos acá en un lado Y vamos con el primero Y bueno, el primero Viene, como pueden ver Escogí este que decía Rivals Y pues vamos a abrirlo Ok Y vean Estoy viendo que son duritos Está genial La otra marca Si recordarán Sacan muchos que son así como de Como de plastiquito así Y estos son duros Está padrísimo Porque obviamente Esto va a durar más O sea Está más práctico para guardarlos Sin que se te dañen Sin que se te apachurren Nada Entonces está muy padre Y vean Estos por ejemplo En vez de Rufles Son Rivals Rivales En vez de Rufles Está muy padre Estos Rivals tienen Rumbles Oh my goodness Y vean Vienen dos señores así como rivales Está muy padre Dice Potato Chips For Crazed fans Papas fritas Para fans Locos Enloquecidos más bien Fans enloquecidos Oh my goodness Y dice Mejor servidos calientes Oh I love it Está muy muy padre Esto viene bien detallado Todo lo que dice Me encantó Ok Y vean Viene una calcomonía Y es una calcomonía Que dice Girl Scouts En vez de Girl Scouts Dice Girl Scouts Y son unas galletas Y dice Thin Mints En vez de Thin Mints Dice Thin Mints Y vean Las galletas Son unos monstruos Este está padrísimo No sé si es una calcomonía Oh my goodness Me encanta Me encanta Ok Ah vean Y vienen en bolsitas Pensé que iban a venir así Solitos Y no Vienen en bolsitas Que puedes comprar así como que De las diferentes Los peteros Y luego viene así como que De todos los mini brands Y todo eso Bueno vamos a poner este a un lado Y este es Ah Donde vienen Los que puedes coleccionar Entonces aquí en esta ocasión Dice aquí que los raros son estos El de Crest O bueno este caso es Crest El de la JLo La gelatina JLo Y luego el de Excedrin So este Y bueno Estos otros Dice aquí Ah vean Acá están otros Que también pueden ser El de Estrella Este es Big Lou Y estos son como Que es chicle El nombre de chicle Y luego el Burden En vez de Burden La leche Y el talco para bebé Jerkstens Baby Plaster Oh my goodness Este sabe súper chistoso So sí Estos son los Diferentes que se pueden coleccionar No feo Si dice Porque viene en rojo Y viene Amarillo Pero no veo Cuál es como que el raro O el menos raro O así A ver Vamos a ver si aquí dice algo No No lo dice nada Entonces bueno Supongo que estos son como que los comunes Y los pues los raros serían estos Así que bueno Vamos a abrirlos Y vamos a ver cuáles nos salen Porque no No veo que vengan No No dice No dice Nada más es rojo Y amarillo Entonces Creo que no Tienen diferencia El rojo Con el amarillo No Y acá tampoco No dice nada Entonces no Supongo que los rojos Y los amarillos Son comunes todos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si nos sale Alguno de los raros Ahí está Y bueno pues el primero Es como les digo Este Y vamos a abrir Otro más No lo voy a poder abrir Así Voy a utilizar mis Ah es que se abría Del otro lado Ok El siguiente es este Que dice Cup tarts Vean Este en vez de Cup tarts Es cup tarts O vienen siendo Como unas galletas Y son duritos Como les digo Son como de plástico Eso está genial Eso me encantó El detalle De que están así Y pues están así Chiquitos Están padre Ok Ese es el segundo Voy a ponerse aquí Para que esté parado Y luego este Y vamos con El siguiente Y el siguiente Es este Que dice Jeff Borgardi Cyborgetti Cyborgetti En Meatball Cyborgari So este viene siendo Como el Dice Cyborgetti Y mi vaso Este es como si fuera Una pasta Y miren la cara Trae un ojo Este es súper chistoso Y también Es así de plastiquito Muy padre Vamos con el siguiente Y el siguiente Es este Y este dice Que dice Loves To split Peas Jolly mean giant Oh my goodness Este está súper chistoso Vean Es el del El gigante El gigante verde Y le gusta Apachurrar los Peas Los chicharos Ese me encantó Ok Vamos con el último De esta bolsita Esperemos que no nos salgan Repetidos en la otra Están muy padres Bueno el siguiente Es este Y este es el Dice Demented Rotten Tomatoes O son los tomates Podridos Vean eso En vez del monte Es demente Demented Rotten Tomatoes Está súper chistoso Oh my gosh Ok Y ahora vamos Con la segunda Cajita Y a ver Vamos a ver Cuáles nos salen Y bueno Pues obviamente Que ya nos va a salir Uno Ya nos salió Uno repetido Porque este Es el que viene Aquí enfrente Una parte de arriba Más bien Así que vamos a abrir Esta Y si Nos viene El primero Viene siendo este Entonces bueno Nos salieron dos De exactamente El mismo No pasa nada Los podemos usar Porque ya ven Que luego en la casa Tenemos así Latas de las mismas Así que bueno Y este dice Elapse ¿Sabes? Como si fuera Un Unos chicles Y en vez de Eclipse Es elapse Es una calcomonía Y vamos a sacar Estos Y bueno Vamos a poner Estos fracos Porque pues esto Es lo mismo Que ya tenemos acá Y vamos a ver El primero Que nos sale Aquí Es este Oh my gosh Que padre Vean Nos salió esta Nos salió La de las galletas Que viene siendo Como las de las Girl Scouts Pero son las Girl Scouts Y me encanta Que el dibujo Lo pusieron En una niña Pero como una niña Zombie Se alcanzan a ver Y luego están Los monstruos Galletas acá Me encanta Está padrísimo Ese Ok Y vamos Con la siguiente Y este Es el Miss Mrs. Clean En vez de Mr. Clean Ese es el Mrs. Clean Y es con Acá en vez de C Ese está Muy padre Eso Ese es el Es como para limpiar Es un producto Para limpieza Ahí está Y vamos Con El siguiente Y nos salió El Elapse Viene siendo este Vean Nos salió La calcomunía Y nos salió También El chicle Vean Que chistoso Dice Fossilized Flavor El sabor Como que A hueso A Fossil Se dice Vamos a ver Este Se no se siente Que venga Casi nada No sé Es algo pequeño Si Ven Es algo pequeño Viene siendo Este Que viene siendo Los Nerds Garlic Flavor Estos vienen siendo Como mentas Originalmente son Como Creo que se llaman Zerds O nerds No me acuerdo Como se llaman Original Pero Viene siendo Como unas mentitas Pero estas son Sabor Ajo Se imaginan Voy a tomar bien la menta Y luego que te sepa Ajo Guácala Voy a ponerlo Ok Solo vamos Con la última Y por lo visto Ya no salió Os lo he repetido Porque En este El de arriba Era este Y pues No salió En la otra Cajita Así que bueno Es como que Ah Hubiera agarrado otros Porque vean Ya me salió igual Bueno Bueno Tenemos ahora Dos de limpieza Para mis casitas Miniatura Y viene Este que dice Skinpy Este viene siendo Dice Skinpy Crummy peanut butter Se supone que es como De Como se le dice En español Mantequilla de maní Como peanut butter Si Está padrísimo Pero vean Tiene gusanos Y así Y esta es la calcomunía Que nos viene Y vamos a ver Cuáles nos vienen De estos En estos cuatro Quiero que se quede Parado Y no puedo A ver Ahí está No se caiga No se caiga Vamos a moverlos Vamos a moverlos Lo voy a acomodar Está Ok Y ahora sí Vamos con el primero Que nos sale Y el primero Es este Ah Vean la sal Y en vez de More on salt Es More on salt Eso es la sal Está muy padre Y vean la niña Si conocen De la sal Esa de esa marca Viene una niña Así muy bonita Como Con su sal Y vean en esta Es una niña así Pero como Con cara de enojada Aventando la sal Esta me gustó Eso está padre Vamos con la siguiente Y la siguiente Es esta Y esta dice Fishbone En vez de Wishbone Es un aderezo Y dice Russian dressing Y En vez de Italian dressing En vez de Aderezo italiano Este es aderezo Que es Ruso Así de Fishbone En vez de Wishbone Está muy padre Eso es un aderezo Ponerlo aquí Y vamos a abrir La siguiente Bolsita Oh no salió Otro repetido Solo salió Otro de esos De los chicles Elaps Ya se cayó El paquetito Y vamos Con el último Y al parecer No nos salió Ningún Ninguno De los Raros Pero bueno No pasa nada Están padres De todas maneras Y en este Me salió uno Que es el Scram En vez de Spam Dice Scram Mom is making Mystery meat Mamá Estás cocinando Carne misteriosa Eso no suena Nada Apetitoso Antojable Pero vean Es como las Esta está muy padre Esta me gustó Está muy padre Dice Asusta Porque se van a los niños Porque no quieren comer eso Ahí está Entonces bueno Estos son los que nos salieron Nos salió Es repetido Nos salieron Es repetidos Y nos salieron Es repetidos Y creo que de todos Mi favorito Es las papas Me encantaron las papas Y me encantó La sal A pesar de que No está del tamaño Así muy Como que Muy perfecto Que digamos Para mis muñecas O para mi casita Me encantó Este Creo que este Está muy chistoso Me encantó También este Este SMS Que está muy padre Y este está perfecto Para poner En mi En mi casa Miniatura Y las calcomonías Están geniales Pero déjenme saber Que les parecieron Estos Estos Minis Creo que están Muy divertidos Están como que Chistosos Están muy chistosos Este está genial El del Este me gustó El de los tomates Podridos Pero este Oh my gosh El gigante El gigante Aplastando los Los chicharos O sea Obviamente están Diferentes a los otros Minis Que conocemos Que habíamos visto Pero están como que Súper divertidos Y aparte Los paquetitos Están perfectos Y aparte Pues funcionan Para nuestros Dioramas Para nuestras casitas De muñecas Y así Creo que están Bastante divertidos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si les gustó Este video Si quieren que compren Más de estos Saber cuáles otros Nos salen Déjenme saber En los comentarios Yo quería que me saliera Este Yo quería el Cripsy ¿Cómo se llama este? Crips Ahoy Quería este De los Rice Krispies Y también el otro Que quería que me saliera Que no me salió Fue este Lo del queso Y el Dr. Poop Esos hubieran estado Geniales Pero bueno No tuve suerte En esta ocasión Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso